Está bueno, come, come Come, come Come, come, guapi Está bueno, Sain Está bueno Está muy bueno esto Esto, anda que no Está el caldo, tío Huesos de caldo, eh Está bueno, eh Come, 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 come Come, come Come, come Come, guapu, come ¿Qué pasa? ¿Ven? Sain Come, ¿qué lo has visto? ¿No hay nadie? Come, come Come tú, come Come tranquilo Tú come tranquilo Ahí, muy bien Come, come Come, come Vaya dentadura tienes, pavo Ah, bueno Una buena dentadura, eh Anda que no Come, come Que no viene nadie Aquí tenéis a Sain Mi amigo Sain Que viene cada noche a visitarme Venga, Sain Ya me da hasta la espalda Ya se fía de mí Casi, casi lo toco ¿Eh, Sain? ¿Está bueno? A ver ¿Qué te queda aquí? Ah, si todavía tienes Sain Toma Come, come Toma Toma Ven, no te asustes Toma un huesito también Ala Y un huesito Venga, Sain Ven, que no pasa nada, hombre Aunque me acerque yo No pasa nada, tío Eh, huesito Te ha gustado, eh, huesito Yo, 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 yo